La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y la nueva administración municipal tiene un eje principal muy importante, que es la lucha contra la venta ilegal de bebidas alcohólicas en el municipio del Alto. Esta es la sexta entrega de donación que estamos entregando. Ya llevamos más de 100 unidades educativas, se ha cubierto casi la totalidad de aukiutas. Es una alegría bien grande que se me esté dotando de todo esto. Yo me voy a llevar esto alegre a mi centro, voy a quedar muy agradecido con la alcaldía. La sexta donación de bienes incautados en beneficio de los centros de salud, pues estamos también en los ocho distritos con una totalidad de 12 centros beneficiados en esta actividad. Pero ahora se está haciendo una gestión muy transparente y a beneficiar, como dijo el secretario municipal, a unidades educativas y hoy estamos con centros de salud. Y creo que la dirección de salud lo va a hacer un buen uso. Muchas gracias, en buena hora.